Daniela Castro dio a conocer que interpuso una demanda en contra de la tienda que la acusó de robó en Estados Unidos y por la cual fue arrestada en el 2018, en entrevista para el programa Despierta América, la actriz reveló que sus abogados se están haciendo cargo del caso, luego de que la tienda de prestigio Saxof 5 de San Antonio, Texas, la acusara de haberse robado algunas prendas de ropa. Si hay contrademanda, me afecto, porque la verdad es que con 30 años de carrera y vivir una injusticia como la que viví pues no fue sencillo. Castro aseguró que a pesar de lo sucedido, ella se mantuvo de pie y siguió adelanto con su vida. Siempre estuve de pie, me considero una mujer guerrera, me considero un ser humano con que las malas experiencias para mí siempre han sido mis mayores impulsos, entonces para adelante. Hasta el momento, la artista no ha dado los detalles sobre lo que exigirá a la tienda, pero afirmo que sus abogados ya están en el proceso. Pero, cabe recordar que anteriormente el fiscal que llevaba su caso desestimó los cargos que enfrentaba tras no encontrar pruebas que la señalaran como culpable de haber hurtado mercancía valuada en 700 dólares. ¡Gracias!